Después de mi directo del fin de semana, he recibido bastantes peticiones de cuál es la pasta o el producto que he visto en el mundial y que estoy probando para dar a los pájaros, si me gusta o no me gusta, cómo lo hago, cómo lo preparo, etc. Pero antes quiero dejar aquí una pequeña reflexión, nunca es de más recordar esto, ya que se ve un montón de vídeos por las redes sociales, se ha de compartir dando algo nuevo a vuestros gilgers, etc. Y quiero dejar aquí una pequeña aparte, ¿vale?